¿Cuándo hay algo? A ver... Vilma. Vilma. A ver... Buenos días, santo por el hecho de mi amigo, mi amigo de los tíos. Dios nuestro nombre del padre de ti, mi hijo de los tíos. Mi hijo... Ushkeno. Mi hijo. Amos. Oso, lo que dices que... Dices que... ... iam. No, no me diría que hablar, si no. ¿Verdad? Que no. ¿Verdad? ¡Verdad! Que fue una escuela de... Fue doctrina, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!